La fortuna te está esperando, pero se lo espera el triunfo ya, se va logrando, comprate a tu lotería, Boyacá te está invitando a encontrarte con la vida que tú siempre has soñado, lotería de Boyacá, un sábado de pobreza. Colombia, muy buenas noches, qué gusto saludarlos nuevamente desde la capital de los boyacenses, desde la ciudad de Tunja, hoy sábado 12 de septiembre del 2020. Bienvenidos al sorteo número 4328 de su lotería de Boyacá. En la noche de hoy tendremos más de 24.199 millones de pesos en juego. Ahora nuestro billete de la lotería trae para todos nosotros, fortuna, alegría, esperanza y berraquera. Vamos a jugar nuestro premio mayor por 6.000 millones de pesos. Ahora se paga 21 millones por el acierto al premio mayor en diferentes series. Gana siempre con la lotería de Boyacá. Mucha suerte para todos. Nos acompañan los delegados de la lotería de Boyacá, el delegado de la alcaldía mayor de Tunja y el delegado de apuestas permanentes. Esta semana el billete de la lotería juega por un premio mayor de 6.000 millones de pesos. Usted lo puede conseguir en internet por Lodi Red, Lodi Colombia y en los puntos vía baloto a nivel nacional. Ganador del premio mayor de 6.000 millones de pesos para el jugador con el número 3, 2, 1, 0. Repetimos el número ganador de nuestro premio mayor. Treinta y dos, 10, de la serie, 244. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 6.000 millones de pesos con la lotería de Boyacá, la que un sábado de pobre lo sacará. En este momento en sus pantallas pueden ver los resultados de los sorteos anterior a esta transmisión nacional. En el billete preimpreso de esta semana del sorteo 43-28 que estamos jugando el día de hoy es de gran importancia ya que nos da a conocer a la ganadora del concurso Diseña Nuestros Billetes Edición Especial de la categoría Alegría, nombre de uno de nuestros premios por 50 millones de pesos. Concurso que tuvo una gran acogida por parte de los colombianos. Se trata el diseño de Ángela González, oriunda de Genesano, Boyacá. Su propuesta para esta categoría fue inspirada en la armonía que brinda el canto de nuestras aves, específicamente el copetón, ave de clima tropical que embellece los campos boyacenses. Felicitaciones a Ángela y a todos los ganadores de la Lotería de Boyacá. A todos ustedes que tengan una feliz noche. Nos vemos el próximo sábado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!